Son seis horas de navegación para llegar a Caleta Inio, la más austral en la provincia de Chiloé. Las familias que habitan en este apartado y bello lugar son gente de esfuerzo y sacrificio. Para ellas hay una buena noticia vinculada al inicio de gestiones para dotar al sector de energía eléctrica y así mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Bueno, una importante reunión sustituimos aquí en la Seremia de Energía con la Seremia y que le agradecemos justamente esta invitación de trabajo con el programa Rezago del Gobierno Regional y nuestros equipos técnicos para ver y sacar adelante el proyecto de Caleta Inio que evidentemente tenemos que tener la factibilidad del Ministerio de Energía para avanzar que está en el Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Y bien, ya se han hecho los estudios también para ver esta factibilidad que sea fotovoltaico tal como lo ha querido la comunidad. Eso es un paso muy importante porque aquí ahora tenemos que trabajar en el cambio de perfil y también en este proyecto para que así las familias de Inio por fin tengan su luz 24-7. Para la solución fotovoltaica se estableció un plan de acción que permitirá en unos tres o cuatro veces financiar el proyecto y comenzar a hacer realidad uno de los grandes anhelos de la comunidad. Este es un compromiso de varias instituciones, el Gobierno Regional, el Ministerio de Energía, Subvere y el municipio para poder y también empresas privadas para poder llegar con una solución definitiva que permita entregar dignidad a estas comunidades. Son 40 las familias que serán beneficiadas con el servicio. Una vez se cumplan los plazos, acciones e inversiones que le cambiaran la vida sin duda a los esforzados habitantes de Caleta Inio.